Muy buenos días, yo soy Alan Cáceres, presidente de Centroalumno del Liceo Agustín Ross-Edward. Soy estudiante del curso segundo medio A y en este momento nos encontramos en el conversatorio que lo que a mí me parece bastante buena, bastante informativa, ya que aquí nos hablan sobre cosas que normalmente en la escuela no nos enseñan. Testimonios sobre gente que vivió en ese incidente, esa tragedia de cerca y cómo se ve que muchos de ellos están bastante afectados y con bastante rabia, otros con pena por lo desaparecido y cosas así y es bastante importante que se recuerde en estos momentos así, ya que así no se olvida lo que alguna vez pasamos nosotros como chilenos, ¿qué somos? Hola, soy María Angélica, yo vengo de los Andes y hoy día tuve la oportunidad de venir a este conversatorio que me pareció bastante interesante. Primero porque está contado por las personas que vivieron aquellos momentos en donde la dictadura cometió las peores atrocidades respecto a los derechos humanos, pero lo que me pareció más importante es que fueron invitados jóvenes, se veían hartos niños de liceo y eso creo que es súper relevante para que comiencen a politizarse y también a conversar este tipo de iniciativas. Así que eso creo que es una buena iniciativa que debería replicarse en todos los otros territorios. Hola, muy buenas tardes, me llamo Pablo Canales Sarabia, soy abogado de aquí de Pichilemu, del sector de Infiernillo. Estoy muy contento de haber venido a esta actividad del patrimonio y los derechos humanos, ha sido muy enriquecedora, los testimonios que pudimos presenciar hoy día fueron de verdad de un aprendizaje súper grande, gente que tiene mucha experiencia y mucha historia aquí en el territorio, no solo en Pichilemu sino que también en la región, en la provincia, así que fue una gran experiencia, un gran aprendizaje de los testimonios, tiene otro valor, escuchar directamente a las personas con sus emociones, contarnos la historia, imagínense, estaban rememorando historias desde un cura fue en salida en adelante, o sea, muchos años de historia, así que fue muy enriquecedor eso y a veces no es lo mismo escuchar, ver los relatos a través de videos, de películas, sino que haberlos escuchado de la propia voz de los protagonistas que vivieron un periodo de la historia tan importante, fue súper enriquecedor y un aprendizaje súper grande, así que muy contento de haber estado en esta actividad, muy enriquecedora, ojalá que se hagan más actividades en este sentido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pascal Lucero Cabezas, soy la coordinadora de la Unidad de Ciudadanía Cultural de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y hoy tuvimos el conversatorio por la Memoria y los Derechos Humanos acá en el Centro Cultural Agustín Ross. Esta es una actividad que organiza la Mesa Regional de Memoria y Derechos Humanos y es apoyada por la Ceremi de las Culturas. Estamos muy contentos, esto se enfocó en el Día de los Patrimonios, con la idea de fortalecer la memoria. Acá en la región tenemos como actividades en cada una de las provincias y acá en Pichilemu quisimos desarrollar un conversatorio compartiendo los testimonios de presos políticos de la provincia con la comunidad en general, pero sobre todo con los estudiantes, para ir compartiendo y sembrando conciencia del respeto y la defensa de los derechos humanos y de la importancia que significa esto en mantener la memoria viva. Tuvimos como gran convocatoria, estamos muy contentos y agradecidas también de toda la acogida que ha tenido Pichilemu con tanto con la temática que trabaja la Mesa como también con la Ceremi, con la actividad planificada. Hola, mira, yo soy Carlos González Vargas, hijo de Juan Bautista González Rojas, María Eutáquia Vargas, una familia de acá de Pichilemu de muchos años, digamos, oriunda de acá. Tengo nueve hermanos, uno de ellos Katunguita, que casi todos lo conocen. Hoy día fui invitado a este conversatorio que hubo aquí en el casino, que fue un poco para refrescar la memoria de los hechos acontecidos del 73 adelante, pero más que nada mi intervención fue de dar a conocer que era Pichilemu en los tiempos antiguos. Entonces, sobre eso fue mi intervención. Los otros compañeros hablaron sobre, digamos, su experiencia después del golpe y después hubo música. Un encuentro que fue un encuentro bastante instructivo. Es lindo que hubieron niños del colegio, del liceo, para que se, digamos, se enteraran un poco por nosotros mismos, por los que vivimos esa experiencia de qué fue lo que pasó aquí en Pichilemu y cómo era Pichilemu antiguo, cómo fue después y lo que es ahora. Y al final terminamos con unas lindas canciones de Patricia Becerra, que todos la conocen. Y por lo tanto para mí fue como recordar, fue una linda experiencia y espero que se sigan realizando nuevamente y la gente que le interese conocer un poco, venga a estos eventos que son muy bonitos y muy buenos. Muchas gracias.